No a otra ampliación, no a otra elección y eso debe quedar perfectamente claro. Específicamente en un sindicato en donde se lucha por los derechos de los trabajadores, en donde a veces se piensa que la mujer tiene que estar o se pensaba como costumbre en su casa, dedicada a los hijos, callada, sin hablar, sin luchar por lo que desea, sin poder expresar sus ideales, hoy es otra realidad. ¿Por qué se me rompen? ¿Por qué se me rompen? No nada más pensando en ahorrar, pensando en mejorar la calidad del servicio. ¿Por qué se me rompen? ¿Por qué se me rompen? ¿Por qué se me rompen? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.